Muy buenas noches, les saluda Maynor Salazar en un nuevo segmento deportivo sobre los Juegos Centroamericanos Managua 2017. Me acompaña como de costumbre Edgar Tijerino. ¿Qué tal Edgar? ¿Cómo pasó ese fin de semana largo? Bueno, emocionante porque bueno, en el nivel nuestro fue muy emotivo, fue ver la actuación de Dalila Rugama tirando 53-47, muy próximo a su 55-28, que es la mejor marca que logré en el 2007. El esfuerzo de este muchacho, Eric Rodríguez, también me llamó la atención con dengue. La sorpresa que provocó Becker Aguirre saltando 7-32 en largo fue extraordinario. Fueron los principales notas, pues creo que es lo más llamativo y prepararnos para el béisbol mañana. Siguiendo con esa tónica, vamos a hacer un pequeño resumen sobre las principales disciplinas deportivas en las que Nicaragua pudo obtener medias de oro. La selección femenina de hockey sobre césped obtuvo medalla de plata al caer 1-0 ante su similar de Guatemala. Las nicaragüenses habían ganado en la fase regular a las chapinas por 4-0, sin embargo no pudieron tener continuidad para alzarse con la orada. El judo tuvo una inspiradora jornada inicial en estos Juegos Centroamericanos, al obtener 3 medallas de oro en un día. Vicky Fonseca se llevó el oro en la categoría de los menos 52 kilogramos en una reñida final con la panameña Cristín Jiménez. Kaylin Ruiz superó 2 puntos a 1 a la panameña Nemesis Candelo en los menos 48 kilogramos. Y Luis Montes venció la final de 55 kilogramos al guatemalteco César Ats. En los menos 57 kilogramos, Zaira del Socorro Laguna ganó la medalla de oro a Ana Tirado de Panamá. Laguna se coronó por segunda vez consecutiva en Juegos Centroamericanos. Rubén Mora y Dani López ganaron la medalla de oro de voleibol de playa masculino, reteniendo así el oro conseguido en la edición pasada de los Juegos Centroamericanos en San José, Costa Rica. Moisés Frédéric cumplió con la expectativa en estos juegos, al ganar la medalla de oro en la categoría de menos 100 kilogramos. El nicaragüense Becker Jarkin dio una agradable sorpresa este fin de semana al ganar la medalla de oro en salto de longitud. La selección de baloncesto masculino se tuvo que conformar con la medalla de plata al caer derrotada 72-59 en el polideportivo Alexis Arguello. Y finalmente Dalila Rugama obtuvo la medalla de oro en lanzamiento de jabalina al imponer nuevo récord centroamericano. Rugama lanzó 53.47 metros superando los 49.48 logrados por ella misma en los Juegos Centroamericanos 2006. El ajedrez nicaragüense estuvo a la altura de los Juegos Centroamericanos tras pelearle las medallas de oro a Costa Rica y El Salvador, las máximas potencias en la región en esta disciplina y las favoritas para ocupar el podio como ocurrió en San José 2013. El maestro Fide Mauro Ampie como tablero 3 se llevó el logro en individual, mientras la otra pecera dorada fue en la especialidad blitz masculino en la que también estuvo Ampiea. Esta noche se encuentra con nosotros Mauro para hablar sobre estos logros y también sobre lo que significó esta malla de oro para vos y para el equipo de Nicaragua. Buenas noches Mauro, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Mauro, para empezar, la prensa deportiva cataloga esta acción y este desempeño de la selección de ajedrez como exitosa. Vos, ¿cuál es el argumento que das? ¿Cuál es el mensaje, la experiencia que sacas de estos Juegos Centroamericanos? Yo igual pienso que fue muy provechosa, especialmente comparado con los Juegos Anteriores. En los Juegos Anteriores se sacó una medalla de oro, me parece, de Azucena Rivera nada más. Y en este juego estaban proyectadas 10 medallas y son las que se entregaron, 10 medallas, 2 de oro. Incluso entonces considero la participación en los Juegos muy satisfactoria y me parece que el trabajo que se hizo con los Juegos y con el gran maestro cubano que nos trajeron a entrenar fue muy bueno y fue provechoso. Contanos, ¿qué fue lo más complicado que vos sentiste en esta preparación para los Juegos y durante la competencia? Lo más complicado creo yo es poder entrenar tan fuerte como entrenan en los otros países. Por ejemplo, Costa Rica fue a participar en torneos a Colombia y el Barcelona. Guatemala participó en torneos en Cuba y Panamá también participó en Colombia. Mientras que Nicaragua no pudo hacer más que participar en un torneo en Honduras y entrenar internamente en torneos nacionales. Sin embargo, logramos mantenernos a altura y entrenar con mucha fuerza, como se puede ver en los resultados obtenidos. Y me parece que fue un trabajo muy provechoso y que con los recursos que se nos otorgaron hicimos mucho. Edgar, se superó, ya decía Mauro, lo que se había conseguido en 2013. La tropa pinolera hizo un buen trabajo. Estamos prácticamente a las puertas de una generación que tiene talento a la cual se debe apoyar más. Bueno, pues pienso que hoy las exigencias son mayores. Hoy los niveles de apoyo también tienen que ser diferentes, pues no se pueden comparar con los de hace tiempo. Y me gustaría saber, porque yo no conozco, qué nivel ocupa Nicaragua en el ranking centroamericano, apartando estos juegos. ¿Cuál es el nivel del ajedrez que en un tiempo fue el número uno? En realidad, estamos creo que empatados a tercer mejor país. Costa Rica tiene claro dominio sobre la área centroamericana. Después Guatemala, también está por encima de nosotros. Y después hay un, yo diría, triple empate entre El Salvador, Panamá y Nicaragua. De hecho, si miramos los rankings internacionales, estamos muy parecidos en selecciones. Y por eso me parece a mí que el resultado obtenido fue muy bueno. Porque Costa Rica se evoca la mayoría de las medallas, pero Nicaragua logró quitar de dos. Que es muy importante y muy difícil competir con los chicos que tienen mayores condiciones y por mucha distancia. Bueno, tus triunfos indican claramente que ya en el punto de tercer tablero, una superioridad que está mostrada ahí en las dos medallas. Ahora, en primero y segundo tablero, es decir, ¿qué tipo de diferencias hay con respecto a los ganadores? Bueno, en realidad se va a reír porque a todos los mejores jugadores de Centroamérica los bajaron a tercer tablero. Ah, bueno, yo leo. Bueno, yo no sé nada de esa estrategia. Claro, claro. Entonces a mí me tocó en el mismo tablero que estaba el campeón de El Salvador, el campeón nacional de Panamá, el único gran maestro de Centroamérica que es Bernal González, igual campeón nacional de Costa Rica. ¿Y a qué obedece esa estrategia? Esa estrategia obedece que todos estábamos buscando asegurar algún oro. Entonces todos los mejores jugadores se bajaron a tercero pensando que nadie iba a bajar a tercero. Casi quedó igual. Así que quedó igual y entonces más bien me tocó a mí jugar con todos los mejores y me tocó el tablero más difícil. Entonces no es tan así como que no pudimos sacar en el primer tablero. Yo creo que eso queda ahí en el tablero más fuerte. ¿Cómo se llama el entrenador cubano? Yacer Quesada. Hablando del entrenador cubano, Mauro, hablábamos más temprano antes de entrar al programa de que el entrenador precisamente lo dijo abiertamente a la prensa nacional de que vos eras prácticamente las de esta selección. Yo quería saber cómo lidiaste vos con esta presión de saber de que el entrenador lo había dicho y cómo fuiste superándolo poco a poco para no tener esta gran responsabilidad. En realidad yo no sabía que él me había nombrado como la medalla de oro asegurada, eso me di cuenta hasta después de los juegos. Pero sí sabía que había dicho que teníamos dos oros asegurados y en mi cabeza yo pensaba que probablemente yo era uno de esos dos. Más en el caso de que me había bajado a tercer tablero y ya estaba más o menos planificado eso. Y yo para poder lidiar con la presión del torneo, igual ya que es una competencia centroamericana es muy difícil, lleva un año entrenando. Yo sabía que la presión en estos juegos iba a ser mayor a la que tengo yo en los torneos regulares. Así que mantuve un trabajo cercano con una psicóloga, Alma García, que no es psicóloga deportiva, pero me ayudó a desarrollar técnicas para manejar el estrés mejor en competencia, por ejemplo. Ella me recomendó trabajos para fortalecer mi horario de sueño, que en torneos pasados me había estado costando dormir. Y asimismo técnicas para la relajación muscular durante la competencia para poder manejar mejor los nervios. Y en realidad yo siento que eso fue una clave importantísima en poder tener este buen resultado. Porque la presión yo la podía sentir, pero cuando sentía que la presión se iba muy para arriba, yo me acordaba de lo que había hablado con la psicóloga y lograba tranquilizarme. Y eso que el ajedrez es uno de los deportes que menos se visibiliza en los medios de comunicación. Ya hablábamos con Mauro de la inversión que se hizo, que prácticamente el fogueo se hizo a nivel nacional. Pero, ¿qué debería tener la selección o qué debería invertir el IND en los jugadores que practican el ajedrez para por lo menos estar a niveles de Costa Rica? Me parece que para llegar al nivel de Costa Rica, que Costa Rica está a cierta distancia de nosotros en este momento, siendo objetivo, hacen falta dos cosas. La primera sería la impulsación de los talentos juveniles. Me parece que si queremos disputarle a Costa Rica en cuatro años el oro por equipo, va a hacer falta que a los talentos juveniles que están en el presente den un salto. Y que la guardia vieja, si bien está jugando muy bien, no creo que ya pueda dar el mismo salto que pudieran dar los juveniles. Entonces, me parece a mí que la clave de sacar el oro en cuatro años va a ser impulsar a los talentos juveniles mandándolo a torneos internacionales. Por ejemplo, los centroamericanos y el Caribe Sub-20 son importantísimos. Y, aparte de eso, me parece que hace falta... hubo inversión para mandar a la selección a jugar internacionalmente, pero no al nivel de otros países. Entonces, por ejemplo, yo quería ir a jugar a Barcelona, pero el torneo salía muy caro y Costa Rica fue con todos los gastos pagados. Entonces, se puede ver que la inversión que ha metido Costa Rica es la razón por la que tienen los resultados. Y me parece a mí que si Nicaragua quiere poder disputarle esos resultados, va a tener que hacer la misma inversión. Es la misma tónica la que estamos viendo, no solo en deportes como en ajedrez. Sí, en general. También en su empresa. Yo decía hoy en una de mis intervenciones en el programa que la inversión que se necesita hacer en Nicaragua es el equivalente a hacer cada año un estadio de Nismartines, un gimnasio, Alexis Arguello, una piscina, cada año estar construyendo eso, porque los guatemaltecos andan encima de los 120 millones de dólares y posiblemente 200. Entonces, ¿cómo construir todo esto, pero cada año? Pues no, es una cosa más fuerte. Tienes Juegos Centroamericanos, entonces todos los años sería una solución. Sí, pero con inversiones que son superiores a las de las instalaciones que hicimos este año, porque hicimos instalaciones y tal vez van a ir a estar 30, 40 años. Quería preguntarte sobre el desgaste, o sea, el asunto de concentración, ¿qué horario le consume a un ajedrecista? Supongo que podría ser diferente de acuerdo a los niveles de talento, pero ¿el horario de todos los días de un ajedrecista en preparación? Bueno, yo por lo menos me estaba preparando dos, tres horas al día, y eso como por un año. En verano ni hablemos, o sea, yo como tres meses durante mi vacación de la universidad vine a Nicaragua y me mantuve entrenando. Fui a Cuba por un mes con lo que me estaba dando de ahí del IND y me preparé por allá. Entrenaba fácilmente ocho horas al día. Eso por tres meses y más lo que entreno en horario regular, que es tres horas. O sea, yo como atleta de alto rendimiento tengo que dedicarle prácticamente lo mismo que le dedica a cualquier otro deporte a la gente. Ocho horas es como estudiar en una carrera profesional. Ocho horas es como carrera. Sí, entonces, esa es, porque digo yo que dedicación requiere el ajedrecista. Es el deporte tal vez que tiene más libros. Porque uno va a una librería y ve la sección de ajedrez, un montón de libros. Y también porque yo sé que la inversión que estamos haciendo aquí en Nicaragua no es la misma que se hace en Costa Rica. Entonces yo sé que si yo quiero rendir y poder competir con los ticos, por ejemplo, los ticos de los guatemaltecos, o la gente que está recibiendo mayor inversión, yo voy a tener que hacer un mayor sacrificio personal. Entonces me parece a mí que también eso puede ser la manera en la que Nicaragua puede avanzar en estos juegos y en los juegos a cuatro años en el porvenir. Es compensar un poco los atletas. Si no tienen la misma inversión por parte del gobierno, del Instituto del Deporte, va a ser necesaria también que los atletas se dediquen un poco más que los otros países. Bueno, Mauro, agradecerte por poder venir hoy esta noche y platicar con nosotros. Felicidades nuevamente por tu medalla y esperamos más éxitos para vos. Muchas gracias. Bueno, Edgar, mañana toca béisbol, mañana analizamos un poco de béisbol y el resultado más o menos quedó baloncesto. Yo no vuelvo a venir aquí, a mí no hay que me entregar algo que me entiendes. ¡Ese par inteligente! Mañana hablamos de béisbol, de béisbol todos entendemos. Bueno, esto es todo por mi parte. No hay torneo de jaybol. No, no, de ese no. De ese absolutamente no. Pero creo que si hubiera, muchos serían expertos. Sí, ahí sí lo diríamos. Bueno, eso es todo por mi parte. Nos vemos mañana con más información sobre los Juegos Centroamericanos. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.